Una vez más estamos en la provincia de La Pampa dando respuestas, dando respuestas a la necesidad de una sociedad que en la provincia de La Pampa por una concepción ideológica, por una convicción miramos de la misma manera vivan donde vivan, pertenezcan al sector que pertenezcan y más allá de las necesidades que pueden tener La ciudadanía de la provincia de La Pampa ha ratificado una vez más tiene que ver con proteger, con cuidar con incluir, con igualar Ese es el rol del Estado con muchas veces, algunos despectivamente o muchas veces desde la desvalorización por ahí no entienden de a qué nos referimos cuando hablamos del rol del Estado Está la articulación entre el municipio de Santa Rosa, la provincia de La Pampa y el gobierno nacional es la única forma de dar respuestas pero también hacer honor a una de las principales funciones que nos da la ciudadanía administrar eficientemente los recursos La respuesta de la sociedad del día de ayer no es un cheque en blanco Sepan que siempre van a poder contar con nosotros Más aún cuando la necesidad surge de los sectores más desprotegidos Más aún cuando la necesidad surge de los sectores más desprotegidos